acá le seguimos continuando nuevamente para que usted vea toda la linda y bella planta que tenemos aquí adentro, este es un vivero, aquí se planta toda clase de planta y así pues para su gusto y así pues usted podrá acercarse y ver claramente de cerca la plantación que a usted le guste, ya que como yo le repito los precios son bajos, no son grandes, está para alcance de su bolsillo, ok y le muestro esta plantación acá, si usted pues ve este video pues también me puede llamar al número que está allí, al que le di así donde amenizamos también toda clase de eventos ok, ya que sus servidores está disponible a atenderle aquí pues acérquese y verá que no es ninguna broma ningún engaño que le hago, acérquese y verá la clase de planta que mantenemos ok ya que sus servidores que andan acá es el que le atenderá con toda amabilidad ya que es parte de mi trabajo esto pues tendré que atenderle con toda mi amabilidad, ok así pues usted puede ver toda la clase de plantación que se encuentra acá y así pues nos podrá buscar por las redes sociales también ya que estamos en la página web y si usted pues desea entrar, si entra a youtube allí buscará por Aníbal, ok porque entrará por Aníbal Morales allí se encontrará y nuevamente también le repito su servidor le ameniza toda clase de eventos que usted desea empezando de boda, bautismos, etc, etc, ok ya que él tiene su sonido digital ya que es un mini disco está disponible para toda clase de llamadas toda clase de eventos que usted le quiera quiera amenizar ya que su servidor le atenderá le repito nuevamente el número 908-361-1051 y pues su servidor le contestará ok, ya que es propietario de la mini disco y tiene gente especializada para toda clase de música y eventos y así pues usted verá este video que le estoy presentando aquí por medio de la página de youtube si usted entra a youtube dentro de la página que yo tengo por Aníbal Morales allí me encontrará también mis videos a partir de un poco tiempito más mis videos musicales las fiestas que se vamos a realizar, ok así que usted estará pendiente y verá que bellísima tenemos luces a colores a todo color ok así como le muestro la planta también así va a ser en esta clase de música que vamos a mantener gracias por ver este video y los felicito gracias a todos los que vean este video tengan un feliz día y así les voy a mostrar al otro lado también la plantación que tenemos gracias 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 gracias